Pluma, con, 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 bienvenido De Manuel Cifrés Y su club, Las Capodecitas Soy el futuro de la salsa La salsa que yo traigo Soy el futuro de la salsa Salsa de los patios Porque te traigo mi ruta Después de sabrosura Porque yo traigo mi ruta El sabor de salsa pura Soy el futuro de la salsa La salsa que yo traigo Soy el futuro de la salsa Salsa de los patios Porque yo pongo a gozar Con mi salsa verdadera La nueva generación Bainador con sangre nueva Soy el futuro de la salsa Y de la rumbona buena Soy salsa Soy el futuro de la salsa Baila con los pasos a millón De aquel que bien se menea Salsa, soy salsa Soy el futuro de la salsa Suenale la rumba, Ricky, míralo bailar Pa' que goce, pa' que vea Salsa, soy salsa Soy el futuro de la salsa Rapidez en sus pasos a Juan quiere hacer pedazos Soy salsa, soy salsa Soy el futuro de la salsa Soy el futuro de la salsa Salsa, soy el futuro de la salsa Salsa para los saceros Rompete y bate y parejo Salsa para los saceros Rompete y bate y parejo Salsa para los saceros Rompete y bate y parejo Salsa, soy el futuro de la salsa Salsa, soy el futuro de la salsa El corazón del tambor Mama, yo soy, yo soy Soy aquel que te dice ven conmigo Paguelo, el futuro de la salsa La nueva generación Mama, yo soy Soy el sabor de las frutas El futuro de la salsa Soy el cuero del tambor Mama, yo soy, yo soy Y por eso el mundo entero El futuro de la salsa El corazón del tambor Mama, yo soy Soy aquel que te dice ven conmigo Paguelo, el futuro de la salsa La nueva generación Mama, yo soy Soy el sabor de las frutas El futuro de la salsa Soy el cuero del tambor Mama, yo soy, yo soy Y por eso el mundo entero Paguelo, el futuro de la salsa Siempre habla de mi color Porque tiene sabor ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?